Hola, soy Coco Reyes, soy actriz granadina gitana y tengo un sueño, formar la primera compañía de teatro gitano con un objetivo fundamental, dar a conocer la cultura del pueblo gitano para erradicar el racismo. Para ello he desarrollado el proyecto Gitanas a Escena, cuyo objetivo fundamental es conseguir mejorar la autoestima de mujeres gitanas a través de su participación en un proyecto teatral social que trabaje los retos actuales y su implicación en el compromiso contra la guerra y con esto mejorar la independencia de las mujeres gitanas, su capacidad personal, su integración y participación en la sociedad. Para esto ponemos el foco donde más hace falta, en el barrio de Almanjaya, conocido por ser zona de delincuencia y un área afectada por grandes problemas de exclusión social y lo haremos relacionando este barrio con el del Sacromonte, que es un barrio de gitanos castizos, popular por sus cuevas flamencas, su arte y su cultura. Integraremos en este proyecto a madres gitanas de los niños del colegio en situación de vulnerabilidad para que sean las protagonistas de la compañía de teatro gitano Oripando. El proyecto se desarrollará con diferentes fases. Una inicial formativa en cuestiones escénicas en la que intervendrán diferentes profesionales del sector. Otra en la que las madres participarán activamente en la cultura y en la sociedad granadina con asistencia a exposiciones, obras de teatro, encuentros con artistas de primer nivel y redacción de un manifiesto en contra de la guerra. Y una fase final de preparación del montaje, redacción y estreno de una reinterpretación que las participantes harán de la obra de teatro Lisístrata. Por todo ello, me presento con la convención de que Gitanas a Escena es un proyecto merecedor de la subvención Art for Change para realizar una labor necesaria de inclusión, interrelación y empoderamiento de la mujer gitana con el arte como motor. Gitanas a Escena es un proyecto merecedor de la obra de teatro Lisístrata. Muchas gracias por su atención.